Muy buenas tardes, qué placer recibirles para juntos transitar por la vida de matanceros con una destacada trayectoria en su faceta personal y profesional. En esta ocasión historias compartidas le invita a conocer sobre la vida de un joven que ejerce el que según Graviel García Márquez considera como el mejor oficio del mundo, visto que hoy 14 de marzo se celebra el día de la prensa cubana. La invitación está hecha, quédese junto a nosotros y descubra de quién se trata. Ya comenzamos, bienvenidos. Hola, qué tal, saludos. Con voz de pueblo vuelve este miércoles y con invitados especiales. En estos momentos, como ustedes ven, se trabaja fuertemente aquí para resarcir los principales daños en el conducto y poder reinstalar la bomba para que haga funcionar la planta. En una semana volveremos a este mismo espacio donde la ciencia, la tecnología y el medio ambiente forman parte de su vida desde la génesis. Con otro comentario volveré en próximas emisiones de Noticias Uno. Y ya usted lo veía en imágenes. Mi invitado de hoy nació el 10 de febrero de 1989 en el municipio de Perico. Destaca por ser un profesional querido y admirado dentro del gremio periodístico, pero también por el pueblo matancero que reconoce su labor y empeño para mantenerlo informado. Él, a sus 35 años, asume con enorme responsabilidad el reto de dirigir la Unión de Periodistas de Cuba en la provincia. Es además redactor, reportero de prensa de nuestro telecentro provincial, profesor, instructor de la Universidad de Matanzas, director de programas y máster en realización audiovisual. Un placer darle la bienvenida a mi colega y amigo Pedro Rizzo Martínez. Qué placer que te puedas hoy encontrarnos aquí. Prometo, prometo de verdad y a nombre también del colectivo que nos vamos a portar bien hoy contigo. Vamos a tratar de que por lo menos, ya que conoces el estilo del programa, te sientas cómodo. En 2008 abre la carrera de periodismo en la Universidad de Matanzas. Sin duda fue un sueño cumplido para aquel joven periqueño de insertarse dentro de esta carrera. Coméntanos un poco, Pedro, cuán difícil y cuántos esfuerzos tuviste que hacer para llegar a cumplir ese sueño de ser periodista. Sí, cara, mira, fue un poco complejo porque yo siempre soñé ser periodista y yo tengo de infancia un problema con la R fuerte, que en su momento, es decir, mis padres que eran del campo no me trataron adecuadamente el problema. Ya cuando me llevaron a la logopeda y a la foniatra era quizás un problema que había que revertir. Incluso estuve en un salón de operaciones porque me iban a operar del frenillo supuestamente que tenía y eso no era así. No tenía frenillo, era que tenía mala colocación y entonces eso yo nunca podía pronunciar la R suave, la R suave. Y yo siempre quise ser periodista desde niño. Incluso yo nací en una finca, me crié en una finca con animales, con vacas, con caballos, guajiro, cortando hierba. Así me crié yo allá en el municipio de Perico, en la finca de Cuatro Caminos. Y ahí yo recuerdo que hasta yo conversaba con las vaques, con los animales, porque siempre trataba de, como la infancia, de perseguir un sueño y también de improvisar. Y así me pasaba el día hablando solo. Los vecinos me veían hablando solo y decían, es normal que esté hablando solo, haciendo como un periodista, como un locutor. Y siempre soñé eso, incluso desde la secundaria sabía, desde la primaria sabía lo que quería. Y cuando llegué al PRE, estudié en la vocacional de aquí, cuando yo estudié eran cuatro plazas para la Universidad de La Habana. Incluso a ti te llegan tres carreras, yo estaba comentando. Era muy riguroso en aquel momento porque eran cuatro plazas para la Universidad de La Habana, yo me presento los exámenes. No es que uno desapruebe, que al ser tan competitivo, es una prueba de actitud de tres fases y me quedé en una de las fases. Eso me dolió en la vida, eso fue uno de los golpes que me dio la vida. Y recuerdo que regresando a esa prueba, que llegamos tardísimo a la casa, mi hermana me dice, pero sigue soñando. Mi hermana, una maestra, Guajira también. Vamos a, sigue preparándote ahora en el servicio y te presentas en la Universidad de La Habana. Y así hice. Y fui el único matancero que me presenté por concurso en la Universidad de La Habana, la carrera de periodismo. Desaprobé. Sí, desaprobé, no. Me quedé en la segunda fase de nuevo, la fase de español. Allí sí era un poco más competitivo, habían ciento y pico por cinco plazas igual. Y bueno, regreso. Pero terminé de hacer en aquel momento, bueno, por la vocacional me llegó historia. Esa es la carrera original de la que yo pedí en primera opción después del periodismo. Me llegó historia para estudiar en la Universidad de La Habana. Y después me presento por concurso en La Habana buscando comunicación social. Me llegué a psicología pura en la Universidad de La Habana también. Y casi en el mes de julio del año 2008 me llaman de la Universidad de Matanzas que si yo quería seguir siendo periodista, estudiar periodismo. Y yo le dije, bueno, sí, ¿cuál es el problema? Me dicen, no, es que se decide abrir la carrera aquí en la Universidad de Matanzas. Usted fue el único que se presentó por concurso. Usted tiene los exámenes aprobados. Si usted quisiera estudiar periodismo. Pero ya yo entraba en duda porque los exámenes de actitud no los había pasado en dos ocasiones. Me había quedado en la prueba de español dos ocasiones. Y bueno, yo dije, bueno, fue complicado. Pero terminé de hacer los exámenes y entonces en ese momento, como tú decías, ya en septiembre del 2008 tenía tres carreras otorgadas. Tenía periodismo, historia, que era la original, psicología y periodismo. Yo lamentaba siempre mucho. Era el dolor que yo tenía que esas carreras no podían, es decir, correrse el escalafón porque ya estaban otorgadas. Y yo podía decidir hasta septiembre del 2008 a dónde iba a estudiar. Tal fue esa contradicción que por poco me vuelvo el ojo. Que salí de mi casa allá en el campo un día a las cinco de la mañana en el camello que montábamos los guajiros para venir para acá para Matanzas. Y mi mamá no sabía si yo iba a matricular periodismo, si iba para La Habana a estudiar historia, si iba a psicología. Solo se enteró cuando regrese que le dije, no, es que siempre el sueño mío fue ser periodista y voy a luchar. Si en el primer año veo que no puedo, si me cambio de carrera. Y esa es la dicotomía. Pero bueno, perseguí ese sueño. Fue un sueño bastante anhelado, pero también con bastante esfuerzo. Y qué bueno, qué bueno porque Pedro Rizo Martínez es de esos egresados de la carrera de periodismo, de esos pocos egresados de la carrera de periodismo que se gradúa con más de cinco puntos por su empeño, por su perseverancia. Muchos de sus colegas a manera de jocosa decían que el único examen de premio que no se había presentado era educación física. ¿Cómo fue esa etapa de formación? Y no me presenté en educación física porque tuve que subir notas. En educación física en un semestre, en uno o dos semestres tuve que subir notas. Háblanos de esa etapa, Pedro, de esa etapa de formación. Pero fue una etapa muy bonita. A ver, ¿qué pasa? Los que estudiamos en la vocacional, estudiamos en una vocacional con una exigencia profunda. Sobre todo en el área de la física, de la matemática. Y nosotros estábamos adaptados a quemar. Estábamos adaptados. Teníamos un rigor allí en la vocacional de estudiar día, noche. Incluso cuando yo llegaba a los fines de semana a ayudar a mi papá con las vacas, con los animales. Yo pastoreando vacas y con los libros delante mirando las vacas a ver para dónde. Así mismo yo estudiaba. Y yo estaba adaptado a ese rigor. Cuando yo llegué a la universidad, me quedaba pequeño el rigor lamentable. Es decir, realmente. Es decir, yo venía con una preparación, con un rigor de estudio. Y entonces me adapté a, después de terminar los exámenes finales, a hacer otros exámenes que eran como otra etapa de mi vida, que eran los exámenes de premio. Y así hice más de 20 exámenes de premio, incluidas las asignaturas de la especialidad de periodismo. Pero no lo veía en ganar el punto o no. Lo veía como una etapa de profundizar. Porque los exámenes de premio eran más difíciles. Iban a buscar los detalles de las asignaturas. Y yo me siento contento porque eso fue lo que me obligó a buscar, a profundizar en el periodismo. Y a buscar otras cosas. Y sí hice muchos exámenes de premio. Terminé casi con 7 puntos. Bueno, hasta ese momento yo me río porque en la universidad quitaron ese sistema. Menos mal. Hasta que, porque en 40 años de la universidad, marqué un récord en esto. Eso lo aprendí también de un evento que fui nacional. Y cuando yo llegué allí, imagínate los químicos fundidos, como digo yo. 7 y pico y 8. Y así, ¿cómo es eso? Y ellos me enseñaron de que esos exámenes existían. Y a partir del segundo año fue que comencé a hacerlo. Pero fue una etapa muy bonita. Fue una etapa de profundizar. La universidad no solo te enseña nuevos amigos, que son los que se van a quedar para toda la vida. La universidad, yo disfruté ese periodismo y formarme ahí. Aun cuando comencé ahí con la idea de cambiarme para La Baja. Pero después esos mismos amigos me hicieron quedarme ahí. Bueno, muchos colegas y amigos consideran y hablan de Pedro como un hombre justo. Un hombre apegado a la verdad. Un hombre cariñoso. Pero sin duda esas cualidades también están muy vinculadas también al periodismo. ¿Qué cualidades consideras, Pedro, que no debe perder o que debe tener un periodista? Yo creo que un periodista tiene que ser honesto y leal. Y esa honestidad y esa lealta parte primero ante sí, ante uno. No escribir lo que uno ve. De no confrontar fuentes. Es necesario confrontar fuentes. Es la fidelidad, el respeto al público. Más importante, el respeto al pueblo. Porque hay un pueblo que está confiando en que el periodista diga lo que tiene que decir. Y eso nos obliga constantemente a estar buscando en ese pueblo esas necesidades. De también enseñarle o de que los decisores, los tomadores de decisiones vean que no todo anda bien. Y de que también hace falta otras miradas. Porque a lo mejor su trabajo no le da tiempo. Las reuniones, los encuentros. Y no se dan cuenta también la realidad que está viviendo el pueblo. Y yo creo que en esa fidelidad, en esa honestidad, en ese respeto, en ese amor a la profesión hay mucho. Y sobre todo es una profesión que no tiene horas. Si el día, 24 horas tiene el día, pero 26 y 30 horas le dedicamos al día en cualquier hora. Y eso también me ha creado conflictos con la familia. Eso pasa. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa en el diálogo porque todavía hay mucho que comentar en historias compartidas. Hoy conversamos con Pedro Rizo Martínez, destacado periodista y presidente de la UPEC en nuestra provincia. A propósito de este 14 de marzo, Día de la Prensa Cubana. Siga con nosotros. ¿Qué puedo decir de Pedro Rizo? Compartimos una amistad muy bonita desde hace muchos años. La vida ha demostrado que a veces fluctúa. Nos ha llevado por diferentes caminos. Pero ese vínculo siempre se mantiene. Siempre permanece intacto. Yo lo quiero mucho y él lo sabe. Siempre nos estamos ayudando. Me da las orejas por todos los trabajos que hago. Me corrige. Pero eso me ha ayudado a crecer profesionalmente y siempre se lo voy a agradecer toda la vida. Sigue siendo el profesional que eres. Sigue siendo el ser humano tan especial que eres. Que el que te conoce bien lo sabe. Y siempre sonríe y conserva ese brillo. Siempre te mando mucha luz para que todos los proyectos que emprendas se te cumplan. Y gracias por ser también tan especial ahora con mi pequeño Mateo. Te quiero mucho y te mando un beso grande. Pedro para mí es un ser especial. Es un periodista muy capaz y es muy lindo. Pedrito es tremendo periodista. Una tremenda persona de muy buenos sentimientos. Un gran realizador. Y sobre todo lo que más admiro de Pedro Rizzo que es un hombre consecuente. Actúa como piensa. Muy dedicado, muy responsable, muy consecuente con todo lo que dice, piensa y actúa. Y para mí es mi niño lindo. Pedro Rizzo, amigo mío. Qué bueno que tengas hoy este espacio para compartir sobre tu obra. Sobre lo tanto que haces y lo tanto que ayudas. Lo tanto que nos alientas. Yo me considero una persona muy afortunada por haber sido tu tutorada, tu alumna. Y hoy ser tu colega y también tu amiga. Que venga cargado de éxitos todo lo que te propongas en la vida. Porque lo mereces. Un beso grande. Pedro Rizzo Martínez es un excelente profesional. El cual le pone mucho amor a todo lo que hace. Y es un excelente ser humano. Para hablar de Pedro Rizzo hay que hablar de periodismo. Porque Pedro Rizzo tiene periodismo en la sangre. Pedro es mi muñeco. Ahí lo veíamos, Pedro. Algunos testimonios. Algunos mensajes también de tus compañeros de trabajo. De esa familia que Pedro también ha creado en TV de Yumurí. El centro al que Val inició, se vinculó. Y centro que también a partir de ese momento tuviste como siete trabajos. Para insertarte y poder costear también un alquiler en esa primera etapa. Entrando al telecentro. ¿Cómo fueron aquellos años? Ese Pedro que con tanto esfuerzo logró permanecer en el periodismo. Hacer televisión. Hacerlo desde matanzas. Con ese esfuerzo. Yo llego a la televisión. Primero la televisión no me gustaba. Es decir, llego a la televisión porque de todas las asignaturas de periodismo. Ya yo casi me iba a graduar. Estaba en cuarto año. La que yo sentía de que debía consolidar. Que debía profundizar. Que no dominaba era la televisión. Y ese fue un reto. Por eso quise venir a la televisión con un contrato que le estaban haciendo aquellos muchachos. En aquellos momentos al grupo mío. Y yo dije, yo quiero ir a la televisión y vine también. Que me embullaron. Lil, Mayara estaban en ese momento. Jessica Acevedo. Guillermo. Ya estaban aquí. Yo fui uno de los últimos en incorporarme. Y cuando yo llegué. Imagínate el problema de la R. Ha sido. Yo digo que ha sido una meta. Y un reto que no he podido cumplir totalmente. Pero cuando yo llegué aquí. No se me podía ni entender lo que hablaba. Yo recuerdo grandes locutores. Que habían aquí en el telecentro. Y yo hacía mi trabajo. Y me iba. Y me llamaban. Y me decían. Y cuidado con esto. Y me ayudaron mucho. Y el colectivo siempre. Desde que uno llega aquí. Que comencé a hacer el trabajo. A mi manera. Que comencé a sentirme. Pero yo recuerdo. Yo hace unos días. Revisando los materiales. Del principio. Tuve que quitarlo. Eso no pasa a veces. Porque me daba vergüenza. Me daba vergüenza. Con el tema de la R. Con el tratamiento. Y es verdad que. En sus inicios. Uno tiene que ir madurando poco a poco. Y uno. Nunca va a terminar de madurar. Y de mejorar en su producto. Y eso se lo debo al colectivo. Que me ha acompañado. Que me ha apoyado. Que me ha entendido. Pedro no tiene un carácter. Tampoco muy fácil. Pedro es muy quisquilloso. Pedro es. Muy detallista. En las cosas. Muy perfeccionista. Quiere que las cosas salgan a la perfección. Y a veces no acaba de entender. Que todo el mundo no es así. Que todo el mundo tiene su paso. Pero que bonito que lo dices así. Para lograr lo que quieres. Y Pedro a veces es tan honesto. Que le dice las cosas en la cara a las personas. Y no se da cuenta. A veces que está en público. No se da cuenta de que está adelante. Y todas esas cosas uno tiene que aprenderla. Pero yo en el colectivo de TVU Muri. He encontrado una familia. Que me ha apoyado en los momentos. Mejores y más felices. Pero también en los momentos más complejos. Un momento que nunca se me va a olvidar. Cuando prohibieron enviar trabajos míos. De aquí de Matanza. Al sistema informativo. Por el tema de la R. Yo me sentí tan mal. Y sin embargo mis compañeros me dieron fuerza. Y eso mismo logró. Que yo me pudiera poner metas en la vida. Vamos a hacer otra pausa. Vamos a hacer otra pausa. Estás preparado. Yo te dije que hoy tienes que portarte viendo también. Usted siga con nosotros en historias compartidas. Pedro duerme pensando en el periodismo. Pedro sueña periodismo. Pedro solo piensa en el periodismo. Y vive para su profesión. Quienes la conocemos lo sabemos. Que ama lo que hace. Y por eso lo hace bien. Lo hace de corazón. Así que Pedro y te quiero mucho. Y para ti todo lo bueno del mundo. Y en esta jornada de celebración. Pues las felicidades a todos los periodistas cubanos. Muy en especial a los matanceros. Es alguien a quien yo considero que piensa y actúa martianamente. Él sabe lo que yo quiero decir cuando dijo esto. Y una muestra es la forma en que dirigen estos momentos la UPEC. Cuando presta una extraordinaria atención a los periodistas jubilados. De Pedro puedo decir mucho. Pero dispongo de muy poco tiempo. Por lo tanto solo puedo desearle éxitos en su carrera periodística. Porque pienso que en algún momento pueda retornar a esa labor. Otra de esos mensajes que llegan de amigos. Ahí veíamos dos personas especiales para Pedro Rizo Martínez. Incluso me comentaban que Pedro es adicto a una colección de revistas bohemia de los años 50. Pero que todavía no las ha podido obtener. No me la acabo de decir. ¿Y eso se debe a quién? A mala profesora que me dice que las tiene guardadas. Yo pienso que en algún momento me digan, mira, coge la revista bohemia que tengo guardadas. Eso nos lo comentaba añadir. Pregúntale, pregúntale sobre ese tema que él siempre ha querido hacerse de esas. A lo mejor un día el periodista llega y me dice, mira. Eso es importante. Bueno, Pedro, a pesar de que, ya lo decía la profe Mirta, lo decía también la colega, de que bueno, de que estás durante este tiempo ejerciendo como presidente de la UP de nuestra provincia, nunca has renunciado al periodismo. ¿A qué se debe? Mira, es como el médico que tenga que ser el director del hospital y que no entre nunca a un salón o a una consulta. No solo que la práctica pudiera tentar a que pudieras olvidar, pudieras pasar, no actualizarte. Y yo siempre me tracé por reto. Primero, por un compromiso con los compañeros a asumir cargo. Un compromiso de que si no somos nosotros los jóvenes los que damos los pasos en estos momentos, ayudamos a transformar y hacer el periodismo que soñamos, entonces ¿quién lo va a hacer? Por eso lo hice, para ayudar también en ese sentido. Pero siempre me tracé como meta de que iba a continuar con esa multiplicidad de tareas. No la he podido cumplir todas, pero trato en algún momento de la semana o cuando yo me siento de que necesito. Porque ese es el aire que yo tomo para poder seguir cumpliendo con la misión que tengo, que es bastante compleja también. Y entonces por eso es que cada rato salgo, hago un reportaje, cada rato salgo y hago un comentario. Sigo teniendo responsabilidades en la radio, impartiendo docencia. Y eso es lo que me da oxígeno para estar actualizado y para mantenerme vivo como periodista. No sepa usted, amigo televidente, que Pedro tenía al equipo un poco bastante nervioso porque ha estado hoy durante todo el día realizando labores para la actividad de la Unión de Periodistas en nuestra provincia, que será en la jornada de mañana. Y nos tenía porque llegó hace apenas unos minutos corriendo con la rutina que realmente nos ocupa a Carlos de la Televisión y que sabemos que es así. Bueno, Pedro, premios durante esta etapa que has ejercido, has obtenido muchísimos premios. ¿Cuál de ellos atesoras con mayor cariño, al que le guardas mayor admiración, respeto también? Los premios, a veces las personas dicen, es que los premios miden calidad, porque miden calidad entre tus colegas. El mayor premio es el reconocimiento, indudablemente, como dicen que tú vas por la calle y que las personas te reconocen. Incluso hasta la voz te la reconocen cuando tú hablas y tú dices tú, pero tú eres, aunque hablas en la radio, tú eres Pedro, mira, y entonces te confían también. El mayor reconocimiento es cuando las personas comparten también sus problemas, comparten sus necesidades, comparten sus disgustos, sus sueños, te llaman. A veces voy por la calle y las personas me reconocen y entonces me saludan. Yo digo, ¿y quién es? Y entonces simplemente te dicen, alguien que me conoce. Y quieren hablar contigo y le tienes que dedicar mucho tiempo también a hablar y conversar y a escucharlos. Y ese es el mayor premio. Premios pueden haber muchos, pero con esos premios no hago nada si las personas no te recuerdan y te recuerdan con respeto, con humildad, con agradecimiento, como uno lo hace, cuando uno comparte con los colectivos, cuando uno va a los lugares. Y eso para mí es muy importante. Eso es lo que llena a uno. Bueno, Pedro Rizzo es de esos profesionales, de esos periodistas que puede tocar cualquier tema, es cabroso con la sensibilidad que lo debe caracterizar. ¿Cuán complejo y cuánto ha exigido también de ti esos proyectos? ¿Cuán exigente es Pedro Rizzo consigo mismo? Bastante. Yo soy muy claro y muy honesto con las personas, pero conmigo también, y soy muy fuerte conmigo a veces, que eso me ha llevado a problemas intensos de salud. Porque he acelerado muchos procesos. A veces he violado la alimentación, me he pasado en horas de trabajo, y eso al final tiene las consecuencias sobre la salud de uno. Y sí soy muy exigente en el tema de la R, sí soy exigente en el tema del inglés, por ejemplo. Es una de las deudas. No soy muy bueno en inglés. Y en el tema de cumplir, paso mucha vergüenza cuando me llaman la atención por no cumplir con una tarea o con algo. Y soy de los que si ya me llamaste la atención una vez, no me gusta que me señalen dos. Y cuando me señalen dos, es muy difícil para mí. Y soy muy exigente hacia lo interno. Pedro, además, ya lo decíamos al inicio de nuestro programa, es profesor e instructor de la Universidad de Matanzas. ¿Cuánto disfrutas la docencia? Sabemos que eres de esos profesores que marcan la docencia en una universidad y marcan además ese empeño hacia los estudiantes. ¿Cuánto disfrutas? Tanto la disfruto, que es como volver yo a la universidad. Ir a impartir docencia. Es como que no solo actualizarse. Constantemente estoy investigando. Yo soy una polilla bastante y me gusta mucho coleccionar libros de periodismo y tener mucha bibliografía actualizada en las tendencias actuales e investigo. Soy de los periodistas que me mantengo al tanto de lo que estamos ejerciendo, practicando y de la teoría. Si llevo en consonancia con eso. Y a veces llego a caer muy mal por parte de los estudiantes porque son muy exigentes, muy profundos y muy pesados, como dicen. Porque es que yo quiero que ellos aprendan lo que yo no tuve, la posibilidad de aprender. Y qué bonito, y qué bueno, Pedro. Y a veces me pienso que soy yo el que estoy sentado recibiendo las clases y como yo quisiera que el profesor fuera conmigo. Y eso es lo que pasa. Bueno, vamos a hacer otra pausa en el diálogo porque en este momento vamos a hablar también de esa faceta personal de Pedro. Vamos a hablar un poquito también de la familia. ¿Ya? Usted siga con nosotros en Historias Compartidas. ¿Y qué puedo decirte, Pedro? Pedro, lo crié y lo eduqué para que fuera hoy un hombre de bien como es, con sus amigos, con sus amistades, con la sociedad. Un gran ser humano. Se dedicó en su vida a estudiar, sacó su carrera. Y hoy es un gran profesional, donde ha alcanzado distintos los títulos. Me siento orgullosa por toda su vida profesional, como ser humano, como todo. Y con la familia no puedo pedir más. Me adoran a toda su familia, quiere a todo el mundo. Pedro es un orgullo para toda la familia. Tener a Pedro como sobrino es tan especial desde niño. Fue un niño muy especial con todos porque tenía mucho amor para entregarle. A sí mismo es de grande, que se preocupa por toda la familia, deja de ser él para ser de los demás. Para mí, desde niña, mi tío siempre ha sido un gran ejemplo de seguir. Ver cómo se ha levantado cada día por ayudar a su familia y sacarle adelante, que no le falte nada. Cómo cumplió, luchó por sus sueños y los cumplió. Y ver cómo disfruta su trabajo y ver cómo se trata de superarse y ser mejor en él cada día. A mí en lo personal me ha ayudado a cumplir mis metas y mis sueños. Y a que no me rinda. De mi amor por ese hombre es incondicional. Para mí ha sido como un padre. Y yo lo admiro muchísimo. Para hablar de él, para mí no alcanzaría las palabras, no alcanzaría el tiempo. Yo siempre he dicho que mi hermano para mí es una sola palabra. Pedro para mí es una enciclopedia que todos quisiéramos tener cerca. Pedro simplemente es un genio. Pedro todo lo que hace, todo lo que toca, lo convierte en oro. Él es una persona honesta, honrado, inteligente, a más no poder. Él es una persona fiel a sus principios, fiel a sus ideas. Es una persona con el que cada persona que ha compartido con él sabe que lo que digo no estoy diciendo mentiras. Pedro es mi orgullo. Yo me siento satisfecha y cada día le doy gracias a la vida por tenerlo. Pedro se ha portado bien en historias compartidas. Se ha portado bien, no he echado ni una lágrima, pero él sabía que le tenían preparado varias sorpresas. Somos periodistas. Varias sorpresas, pero qué bonito tener esa familia detrás, Pedro. Tu mamá, tus tíos, tus primas, tus hermanos, los sobrinos que son también como esa familia. La profesión es muy importante, pero la familia es más importante. Y yo siempre digo que el dinero es muy importante y uno trabaja para sostener la familia y por el dinero. Pero cuando uno trabaja también y disfruta lo que hace, eso también llena. Y eso es lo que me ha hecho permanecer 10 años ya ejerciendo el periodismo y con otras ofertas económicas que no se puede ir mejor, pero sin embargo estoy en el periodismo. Y la familia, qué decirte, que es el todo, es el complemento. Yo no puedo salir de mi casa no solo porque me dedico a la familia, sino porque es la que me apoya constantemente y está en esos pasos que me han ido a la vida. Ahí está Olga y tu abuela, dos personas a las cuales también les ha dedicado esa vida. Vamos a hacer otra pausa. Hay muchas emociones todavía en historias compartidas. Usted, siga con nosotros. La voz del mejor aviso, la piel de la información, llega hasta cada rincón a través de Pedro Rizzo. Un periodismo preciso hace un joven periqueño que de la palabra es dueño. Por eso cada noticia tiene néctar de primicia entre las ramas de un sueño. Yo conocí a Pedro Arturo cuando en la universidad estudiaba con la edad de un tesoro prematuro. Ya se veía futuro en el joven estudiante que se esforzó a cada instante por superarse a sí mismo, sabiendo que el periodismo tenía un mundo por delante. Y hoy en la UPEC Matancera, el estudiante de ayer, se da a soñar y a crecer sin renunciar a quien era. Líder en la cabecera de informativos con fines, anda con sus tomaguines de infancia rural encima. La palabra informativa de Pedro Rizzo Martínez. Minutos finales en historias compartidas. El tiempo se nos ha ido, Pedro. Qué bueno compartir este tiempo contigo. Últimas preguntas. Si tuvieras que escoger tu profesión, ¿qué escogerías? Para que digas. ¿Mayor miedo que tiene Pedro Rizzo Martínez? A la muerte. ¿Con qué sueñas? ¿Con qué sueño? Los sueños se me han ido cumpliendo con tener un hijo. ¿Tu principal inspiración? Mi mamá. ¿Tu proyecto? ¿Actual proyecto? Tener un hijo. Vamos a el mensaje. Que no puede faltar esta jornada, como miembro lo ve a los periodistas matanceros, Pedro. Que estamos en momentos muy complejos, muy difíciles. Que los periodistas que estamos ejerciendo hoy, el periodismo en Cuba, no lo estamos haciendo meramente por problemas económicos. Lo estamos haciendo por vocación. Lo estamos haciendo por corazón, porque lo sentimos. Porque seguimos apostando por un proyecto en el que el ser humano sea lo más importante. La esencia no solo de ese periodismo, sino de esa sociedad. Y que disfruten, sigan disfrutando, que sean eternos inconformes y que ayuden a construir un mejor modelo de prensa y de periodismo que necesita esta nación. Bueno, muchas gracias, Pedro. Y usted, amigo televidente, ya lo vio. Si en tiempo para más nos tenemos que despedir. Usted regrese la próxima semana, exactamente el jueves a las 5 de la tarde. De aquí le estaremos esperando, porque esto es Historias Compartidas. Un espacio que toca las fibras del alma y la mata en seriedad. Muchas gracias, Pedro. Y felicidades en esta jornada. Dale. Gracias. 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 Gracias.